Pero, ¿este es su lugar? ¿Dónde? Aquí, nos podemos estacionar. Buenos días, señorita. Hola, joven. Este, ¿qué está pasando? ¿Está bien? Bueno, pues después de un reporte que tuvimos vía Twitter. No, pero yo le estaba diciendo cómo se estacionaron. Estamos aquí con la señora en la calle de Gobernador Ceballos. Aquí está el cachipache con el que apartaron el lugar. No, no, sí. O sea, pero yo... Con la señora que dice que nos estaba ayudando a estacionarnos. No, ah, bueno, pero perdone. Es que yo le estaba diciendo, yo sí le estaba echando agua. Ella dice que solo nos estaba echando agua. No, 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 no. Pues sí se va a terminar. Ande. Hay más lugares acá atrás, apartados, como ustedes pueden ver. Y así está la calle. Toda la calle Ceballos. Nos preguntan que qué pasó. Recibimos una denuncia, bueno, por vía Twitter, a la cuenta del City Manager, donde nos dijo que aquí había una persona apartando la calle. Hemos encontrado a la señora que amablemente aparta la calle aquí en Gobernador Ceballos. Bueno, aquí estamos teniendo un poco de problemas. Si pueden, ayudarnos un poco. Se está poniendo un poco difícil. No le están haciendo nada en realidad. Ya se puso muy difícil la señora. Ya se puso un poco difícil la señora. Mis hijos están en la guerra, suéltame. Como ustedes pueden ver, no se le está haciendo nada a la señora. Solo se le está queriendo, se le está invitando a que nos acompañe a juzgado cívico por apartar los lugares. A ver, tú no suéltame. Por eso, nadie te está tocando. Para que vean que no se les está causando ningún daño. A veces nos preguntan que por qué no ponemos las caras o demás. Pero bueno, porque entiendan un poquito que si mostramos los rostros de todos los que participan en los operativos va a ser más difícil que atrapemos a quienes están apartando la vía pública. Sí, ya sé que a veces hay un poco de errores en la grabación, pero pues como necesitamos el movimiento y estamos transmitiendo al mismo tiempo, tenemos que cuidar muchas cosas. Sí, pero estaba apartando lugares en la vía pública y eso está prohibido. Señorita, yo le estaba echando agua a usted, yo no sabía. Y yo iba para el mercado. Sí, señorita. ¿Y tú la quieres ocupar? Porque nos estaba apartando la calle. No, señorita, yo no soy. Pero tú nos diste el lugar. Yo no te di el lugar, tú te quitaste los botes, señorita. Y me dijiste que podríamos ocupar otro lugar. No, te dije, te hubieras puesto allá atrás. Pero tú correspondes a la delegación. Sí, así es. ¿Y crees que para el universo esté bien esto en vez de ayudar a las personas? Tengo a mis hijos y la neta no sé. Yo te entiendo, yo te entiendo, pero estamos atendiendo una queja y una denuncia ciudadana. Yo no tengo quien vaya por ello. ¿Puedes decirle aquí al joven que la ayude con eso o aquí a la señorita que la ayuden para ir por sus hijos? Yo te doy los 80 pesos. Solo le pido que nos acompañe. Pero lo que se tiene que hacer es darle trabajo a esas personas para que se reivindiquen. No, ustedes, ustedes que están haciendo esta labor, se tienen que acercar a las personas y decirles, ¿sabes qué? Hay tales programas. Ven, te vamos a apoyar y te vamos a ayudar para que tú puedas obtener un mejor empleo. Y no andar engañando, ¿no? Podemos hacer varias acciones, pero una de ellas es atender las denuncias ciudadanas de quienes apartan la vía pública. Y en este caso solo le pedimos que nos acompañe al juzgado cívico. Si nos vamos ahorita, perdemos menos tiempo, paga la multa. A ver, señorita, ¿de dónde quieres que pague la multa? Estamos aquí cerca, por eso, ¿de dónde quieres que pague la multa? Pero dice el señor que él le puede prestar para que pague la multa. ¿A qué horas dijiste tú eso? Yo te los doy los 80 pesos, que es el salario mínimo. El juez cívico es el que determinará. Está escrito, no, el juez cívico no determina, está escrito. Sí, tú no tienes que tener eso. El juez cívico... Bueno, aquí vamos, Damián nos va a explicar en la cara cuál es el fundamento legal. Bueno, la ley de cultura cívica en el artículo 35, fracción segunda, dice que está prohibido estorbar la vía pública de cualquier forma. En este caso estaba apartando lugares de estacionamiento también con este botecito que está acá, color rosa. Lo que procede es llevarlo al juzgado cívico y ahí se califica, se va su sanción. Muchacho, ¿tú crees que es justo? ¿Y al juez cívico es correcto? Sí, pero tú... Si nos apoya, vamos rápido y esto se acaba. Rapidísimo puede ir por sus hijos y no va a haber mayor problema. Nada más acompañarnos al juez cívico. Sí, por eso, vamos rápido al juez cívico, haga la multa y regresa por sus hijos. A ver, señorita, dime de cuánto es la multa. El juez cívico lo va a determinar. Por eso, o sea, si no tengo, yo me tengo que quedar ahí. ¿Quién va a ir por mis hijos? Yo los voy a demandar a ustedes y a ustedes, si les pasa algo. Está bien, señorita. En serio, señorita. Pero por el momento, por favor, le pido que nos acompañe a Fuesil. En buena onda. Y pedimos, nos apoyen, por favor, porque aquí ya se está... En buena onda. No, 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 no somos vecinos. Todos somos vecinos. Y todos nos ayudamos. Correcto. Exactamente, señorita. ¿Dónde pasamos? Entonces, pues, yo creo que es injusto e incorrecto, es esta situación que se hace. Así es, es injusto también que aparten la vía pública y que haya vecinos... Es injusto que estén narcotraficantes y de drogas, es injusto eso. También estamos atendiendo eso. Usted vaya y métase en las casas a sacarlos. Usted, señorita, cáselos y vaya y sáquelos. También estamos atendiendo eso. Usted hágalo. Así es. No nada más a la gente pobre, que lucha por un diario vivir, los estén condenando de esta manera, porque todos somos pueblo. Así es. Todos somos pueblo. Bueno, pasamos por la remisión. ¿Podemos, por favor, hacer la remisión para que terminemos con esto y la señora pueda ir por sus hijos? Además, ¿no se identificaron que ya se sacaron la prevención y trabajaron en la delegación? ¿Usted trabaja en la delegación también? Sí, soy la subdirectora de análisis de la Dirección de Prevención Integral del Delito. ¿Usted está allá? Sandra Perestosky, aquí en José Morán. Ahí pueden encontrar. ¿Y usted está trabajando con esta señora que está en la delegación, que se llama? Con la licenciada Xochitl Galvez. Así es, ella es la jefa de delegación. Qué triste. Con la que di mi bote, con la que toda mi familia votó por ella. Qué triste. Qué triste. Ten chaparra. Yo estoy chambeando. Ven, llévatelos para que pagues. El juez cívico te debe de dar una pena de no más de 80 pesos porque está en el salario mínimo y él lo tiene que tener escrito. Así es, está escrito. ¿Verdad? En el juzgado cívico está escrito. Oye, échale la mano, ¿no? Vamos a acompañarlo. Échale la mano. Vamos a acompañarlo. No, 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 no son 800 pesos. Y no te pueden, no te pueden dejar ahí y multarte con 800 pesos porque eso no está escrito. Y si está escrito, hay que verlo, ¿no? No, este, ¿usted es licenciada? Son, soy, sí, soy politóloga, licenciada de licencia política. Así es. Este. Sí, fue ella. Un cuatro que le dice. Y le pusiste un cuatro, qué mala manera. Sí, ese ya fue ella. No, no es un cuatro, eso estamos revisando. Pero es que es en todas las delegaciones y vámonos, recién, y vámonos. En el estudio, pídele a Dios, yo no le puedo dar estudios a sus hijos para que nunca, ni nadie en mi familia pase lo que yo. Porque sí, señora, yo entiendo, la situación es complicada. No, no está grabando porque es una burla para usted, para usted. No, para nada. Irme a parar una delegación porque estoy trabajando, ¿sale? Con todo respeto estamos haciendo el trabajo. Una, señora, tengo dos pequeños en la primaria. Vámonos para que pueda salir rápido y pase por sus hijos a la primaria. No, señorita, pero yo no traigo para la multa otra que van a... No, no, no le van a poner una gran multa. A ver, ¿verdad? ¿En dónde va a estar? Vamos aquí, a la delegación. Ahí estamos. Oye, yo estoy trabajando, vamos a ir al carpintero de acá, échale la mano. Vamos a abrir. Que le pongan su multa y ahí mismo... Exacto, que le pongan su multa y que ya la señora ya no repita estas acciones. No, abrele un espacio. Y que ella puede ir al miércoles ciudadano o cualquier día, ahí con los de desarrollo social, para que vea la bolsa de trabajo. Creo que hay otras oportunidades que la ponen en menor riesgo. Y que le da mayor seguridad, incluso seguridad social. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hay capacitación. Así es. Sí. ¿No? Pero le invitamos a que se acerque. Todos los miércoles... Todos los miércoles ella puede ir y si no, todos los días están los de desarrollo social, la bolsa de trabajo. También ahí hay otras oportunidades que ella puede conocer. Yo digo que en vez de vieras venido por ella y le voy a decir, ¿sabes qué? Para la próxima. Mira, acá está... Ya ahorita ya la identificamos, la podemos apoyar ofreciéndole a... Es pobre, no tiene nada, no tiene marido, no tiene nada. Entonces, este, ese es como que mi, mi, mi... Como yo me siento... Para que ya la remitamos, si pueda la señora, yo lo entiendo. Si pueda la señora regresar por sus hijos. Yo creo que ya hay que proceder para que tampoco se le haga muy tarde a ella. Oye, el juez cívico debe de poner una situación de salario mínimo, ¿no? Sí. ¿En dónde... Estamos esperando nada más a la patrulla para proceder a la revisión. En la BNH3. Sí, ya, en suerte estamos esperando a la patrulla. Ahorita voy yo. Ahorita voy yo. Sí, perfecto. Nada más para ver qué... Para que le den fluidez a esto, ¿no? Porque no se vale tanto, policías. Se vale tanto. Les digo, una vez más, a sacar a los pinches narcos de su casa y a ponerles en su pinche madre. Por eso también ayúdenos a denunciar eso, porque... También, eso sí, yo te ayudo. Yo les ayudo. De manera anónima, díganos dónde está. Díganme. Morán y Joaquina Pérez, entre las siete están asaltando. Morán y Joaquina Pérez. Mi sobrina venía con el niño y con pistola en mano. Estos güeyes se vienen con pistola en mano. Yo fui a Soriana hace 15 días y asaltaron a Soriana con pistola en mano. ¿No les llegó el reporte? Ya lo tomamos. Morán y Joaquina Pérez. Sí, vea eso. Sí, venía mi hija de Soriana y los lateros atrás de ella. A ver, ¿y con el niño? Sí, pues es que lo siente uno injusto. ¿Ella levantó la denuncia? No. No. En frente de la tiendita de la droga. Ah, mira, fíjate. Yo sé que a veces es complicado, pero si necesitamos la denuncia, le voy a explicar por qué. Porque nosotros no manejamos seguridad pública. Y si nosotros pedimos apoyo de la policía, nos dicen, ah, pero ahí no hay denuncias, ahí hay lugares muy seguros. Cuando hagan la denuncia también de manera anónima, se puede hacer a través de la página de internet. O pueden hacerla directamente con nosotros los Miércoles Ciudadanos. Nosotros lo tomamos sin decir sus nombres. Yo fui a Miércoles Ciudadanos. Y lo que me dijeron, meta sus datos y domicilio. Ya tengas ya las consecuencias. Por eso no metemos demandas luego. Háganla anónima. Nosotros podemos apoyarlos a que sea la denuncia anónima. Ahora ya miren, es una mala leche, ella está trabajando. O sea, yo sé que es día pública, pero ella es la que mantiene a sus hijos. Por eso vamos a darle alternativas, para que no tenga que trabajar en la calle. Incluso si ella obtiene un mejor empleo, puede tener seguridad social, garantías que en la calle no puede tener. Pero la bronca es donde lo tiene, por los estudios, se lo sabe. Hay varias opciones. Hay opciones para... Echenle la mano entonces, ¿no? Por favor. Y acérquense, nosotros procuraremos traer más información a los vecinos. ¿No te dirán dónde están todos los ventas? Ahorita si quiere fuera de aquí. No. Yo no puedo. No. La información. No, lo de Morán y Joaquín da Pérez, sí. Sí, ahí sí. Luego mi hija venía con mi nieto de 10 años. Bueno, pues como ustedes pueden ver, ya estábamos remitiendo a la primera persona de esta denuncia que tuvimos vía Twitter, en la cuenta del City Manager, y vamos a acompañar al juzgado cívico para que todos se lo salgan. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Estoy tratando al boroto, pero... No, no se preocupe. Es que pobrecilla. Hay que echarle la mano. Uno sabe lo que es ser papá y mamá. Pues esta fue la remisión y nos seguimos periscopeando. Sandra Paristosky, Miguel Hidalgo, su casa. Hasta luego.